En esta casa que ya vacía está, ni los fantasmas quieren verme llorar. Es el tercer disco de la banda después del álbum, que es el primero de 2006, una canción sin principio ni fin, que es del 2010, y ahora, bueno, 2014, aparentemente cada cuatro años nos toca sacar un disco, así que llegó el momento. La banda arrancó en sus orígenes como una banda más playera, más de un punk, Beach Boys, Ramones, esos fueron como los orígenes y un poco la escuela, tal vez, de formación de la que venimos. Después se puso un poco más cancionera hasta lo que ha llegado a ser hoy, que creo que es siempre apuntando con esa, pienso que será la meta de muchos, por lo menos es la nuestra, de llegar a tener la identidad propia, de canción propia y de que suene a Boas Teitas. Con todas las influencias que vienen, desde esas primeras hasta las que pasen hoy, y los discos y las bandas que escuchamos hoy día, pero siempre tratando de darle como el tinte de Boas Teitas a lo que hagamos. Si bien hay un esmero mayor en los arreglos y en la posibilidad de hacer canciones más, mejor producidas y tener un mejor sonido, que es un poco la, en ese sentido, sí es una evolución lo que hacemos, que cada disco o que cada canción que hacemos suene un poco mejor que lo anterior, creo que en realidad lo que tiene es una génesis común, que es la misma canción que hacíamos en el 2006, probablemente hoy la podríamos reinterpretar al modo de hoy, porque siempre tuvo el formato de canción lo que hizo Boas Teitas. Entonces hay como una coherencia en lo que pasó en el primer show y en el primer disco con lo que sucede hoy. Probablemente lo que haya de diferencia que notemos especialmente nosotros o el que nos vio hace un tiempo, sea una evolución como músicos, como intérpretes. Boas Teitas tiene como la lógica de dejar lo mínimo indispensable, en las canciones, en los shows, dar de esa paleta de colores que tiene Boas Teitas, tratamos de mostrar un poquito todo, pero no exagerar. Y creo que más que nunca, decir esto de nuevo, que es como tercer disco además, es ya con los pies más en la tierra de qué es Boas Teitas, de qué se trata Boas Teitas, que lo vamos indagando a cada momento. Creo que llegamos como a la síntesis con esas canciones de que hoy la banda son esas 10 canciones. Así que es un disco corto, como solemos hacer nosotros, hemos hecho discos de 14, el primero, de 12, el segundo, y este es de 10. Con lo cual puede ser que haya una lógica cada vez más de que el menos es más. Y bueno, y eso es un poco el disco nuevo.